Libro de Ezequiel Profeta, capítulo 47, versículo 1 en adelante. Vamos a leer pues alternadamente la palabra del Señor. ¿Lo ubicaron hermanos? Y me hizo volver luego a la entrada de la casa y hay aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y me hizo volver a la puerta del norte y me hizo volver a la puerta por el camino anterior fuera a la puerta al camino de la primera oriente y vi que las aguas salían del lado derecho. Y salió el varón hacia el oriente llevando un cortel en su mano y me dio mil colos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Y me dio otro tobillo y me hizo pasar por las aguas hasta las tobillas y me dio otro tobillo y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Todo en cinco. Me dio otros mil y era un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar sino a nada. El río de aguas vivas vamos a encontrar en este pasaje de la Biblia que un ángel de Dios tomó por la mano a ese día el profeta y lo hizo cruzar por una puerta que se diría hacia el oriente porque la puerta está hacia el oriente y por qué el ángel toma a Ezequiel profeta y lo hace cruzar hacia el oriente. Gloria al Señor porque en el oriente es que sale el sol y esto del oriente y esto del oriente representa un nuevo horizonte un nuevo precedente un nuevo día donde sale la luz del sol gloria al Señor y ahora vemos que había un umbral y por debajo del umbral corría un río de aguas saludíferas un río de aguas medicinales es lo que quiere decir saludíferas aguas de salud aguas medicinales y no era un arroyo era un río y con un caudal impresionante y llevaba una fuerza y las aguas corrían vertiginosamente en este río y este río sus aguas llevaban la propiedad que era medicina para todos los que entraban en ella gloria al Señor pues este río de aguas saludíferas está representando el poder del Espíritu Santo derramándose la iglesia un aplauso para Cristo en esta mañana aleluya ¡corre Dios! aplaudan, aplaudan, aplaudan y aquí está el río de aguas pidas aleluya y el río de aguas pidas tiene hombre se llama Jesucristo aleluya aleluya Jesucristo es el río de aguas pidas porque es que Jesucristo es el mismo Espíritu Santo y el Espíritu Santo es Jesucristo y Jesucristo es el verdadero Dios Todopoderoso de manera que estamos hablando del mismo Dios solo que en varias manifestaciones para con los seres humanos ¿te sabe cuáles son las tres grandes manifestaciones de Dios? Dios se manifiesta como Padre en la creación porque es el Padre de todas las cosas Dios se manifiesta como Hijo en la manifestación en carne para salvar a los hombres Dios se manifiesta como Espíritu Santo para transformar los seres humanos y hacerlo por la criatura no quiere decir que hayan tres lo que quiere decir es que hay un solo Dios verdadero con tres manifestaciones diferentes que es otra cosa gloria al Señor gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús y ustedes saben que el ángel lo lleva de la mano pero no de la mano izquierda lo lleva por la mano derecha que bendición que el ángel de Dios nos tomara por la mano derecha en este día ¿por qué no por la mano izquierda? porque es que con la mano derecha es que se da la bendición gloria a Dios ¿de qué lado de Dios quieres estar del lado izquierdo o del lado derecho? pues del lado derecho que es el lado de la bendición gloria a Dios y los entrares por la puerta todos nosotros hemos entrado por la puerta y la puerta a Jesucristo el Dios yo soy la puerta el que por vientre es salvada y hay la paz que pierde quiere decir alimento para el alma bendito el nombre de Jesús y el que entra por la puerta encuentra alimento para su alma y aboca el alma ese oído por eso hay que oír la palabra bendito el nombre de Jesús ahora el ángel le hace una invitación a Ezequiel y le dice pasa al río y métete en el río y lo hace pasar hasta que el agua al medir mil codos como un cordel que es una medida al medir mil codos lo hace entrar al río de aguas saltíferas y el profeta entra es obediente al llamado y el profeta entra y cuando ya camina los mil codos el agua le da por los tobillos ¿qué quiere decir esto? el agua a los tobillos pues usted sabe que el movimiento del Espíritu Santo comenzó el día el día de Pentecostés y de ahí en adelante el Espíritu Santo se ha venido llamando hasta el día de hoy porque no sabemos mañana porque estamos esperando a Jesucristo que viene por nosotros y el pasado existe y el futuro está a la distancia pero el presente es ahora y no contamos con el pasado ni con el futuro contamos con el presente viviendo a Dios bendito el nombre de Jesús entonces encontramos que en el libro de los hechos encontramos a un hombre enfermo de los tobillos que no podía caminar un cojo de nacimiento paralítico de sus pies con problemas en sus tobillos que no podía caminar y encontramos que el Espíritu Santo lo sana y el que no podía caminar ahora no solamente camina sino que corre por el poder de Dios y el Espíritu Santo lo mete al templo para que adore a Dios gloria al nombre de Jesús gloria al nombre de Jesús eso está significando que la iglesia después del Pentecostés empezó a avanzar rumbo al río de agua viva subvenciéndose en el poder de Dios en el nombre de Jesucristo y luego el ángel toma el cordel y mide mil colos más y le dice al ángel le dice al ángel al profeta avanza y avanzó río adentro y le dio el agua por las rodillas el agua a las rodillas está representando la oración de la iglesia de rodillas delante de Dios y encontrados en el mismo libro de los hechos en el capítulo 4 verso 29 al 31 vemos que la iglesia está orando de rodillas gloria al Señor vemos a la iglesia orando de rodillas porque después que pasaron agua a los tobillos avanzan agua a las rodillas que en la oración de rodillas pues la iglesia está siendo perseguida la iglesia está siendo maltratada la iglesia está siendo afrontada entonces la respuesta se consigue alto de rodillas delante de Dios tirado de rodillas a los pies de Cristo y ustedes saben lo que pasó cuando la iglesia está reunida después de haber orado de rodillas vienen noticias de lo que están haciendo los gobernantes con los apóstoles y que hace la iglesia se levanta levanta sus manos y empieza sacramar a Dios y le dice ahora Dios mira las amenazas que están haciendo a tus hijos prohibiéndoles que prediquen el evangelio para que se hagan maravillas y sanidades en tu nombre y cuando Dios estaba orando el Señor le respondió y el Espíritu Santo cayó y el hogar donde ella estaba de pronto el poder de Dios y le dio pida la respuesta cuando la iglesia habla de rodillas tiene la respuesta del cielo la respuesta de lo alto pero hay que orar de rodillas delante de Dios un aplauso para Cristo en esta hora ángel exáltalo manifítalo ángel aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios y el ángel midió mil codos más y cuando mide mil codos más el agua da por los romos esto significa o quiere decir la multiplicación de la iglesia mire que eso va por nivel primero agua los tobillos después mil codos más agua las rodillas después mil codos más agua por los lomos cuando la iglesia está de rodillas delante de Dios no hay nadie que la pueda detener no hay nada ni nadie que pueda detener a la iglesia que obra de rodillas delante de Dios y la iglesia que obra de rodillas pasa bajo nivel y ese agua hacia un lomo que quiere decir la iglesia se está multiplicando la iglesia está ganando armas para Dios eso no lo que quiere decir eso no quiere decir el agua por los lomos porque los lomos está la fuerza del hombre y Dios le dijo a Abraham y sacaré de tus lomos una nación grande una nación poderosa entonces entonces el agua por los lomos está representando la iglesia que se multiplica la iglesia ganadora de almas la iglesia que cumple la visión la iglesia que cumple la visión y la visión delante de Dios pues son dos cosas la visión y la visión gloria al nombre de Jesús pero la iglesia no se queda allí hermano la iglesia tiene que ir avanzando la iglesia no puede estar estática la iglesia tiene que estar en movimiento hermano la iglesia tiene que ir creciendo la iglesia no se queda en una misma estatura cuando esta iglesia comenzó no puede ser la iglesia a este nivel la iglesia va avanzando en el nombre de Jesucristo el cristiano avanza en el nombre de Jesucristo será que hay un aplauso para Cristo en esta hora a este Dios maravilloso hermano joder 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 ooooh qué raro qué raro Dios mío Dios de mi alma Dios de mi vida aleluya aquí está hermano el río de aguas vivas es como cuando usted se mete en un río que lo va a cruzar y usted va avanzando y a medida que usted avanza el río se va poniendo hondo y el agua le va avanzando a usted ahora la guía ya está con agua a los lomos pero el ángel mide mil todos más y siempre no te detengas no te conformes con el agua hacia los lomos sigue avanzando y cuando el ángel toma el corte y mide mil codos más el profeta empieza a avanzar y sucede que cuando llega a los mil codos ya no alcanza los pies no tocan el suelo hermano los pies no tocan la tierra entonces tiene que cruzar a nadie y tiene que nadar para atravesar a la otra villa pues que está representando esto que ahora el agua está por todas partes el agua está por la rima de la cabeza el agua está por los pies el agua está a la izquierda el agua está a la derecha esto está representando la bendición de Dios la bendición de Dios la bendición se le importa no es una gota de agua es un río de agua en pera el que cree que lo parece la criatura de su interior correrá en el río de agua en pera y en esta mañana aquí está el reo del Espíritu Santo ¡no! ponte el pie esta mañana todas en pie y le den un aplauso al que Cristo maravilloso es toda apládanos alábanos 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 aleluya 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 gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios hermanos cuando nuestros pies no estén tocando la tierra el gran perecho santo nos está tomando rojo al cielo rojo a la patria celestial ¡Gracias!